Muy buenas a todos, chavales. Bienvenidos al canal de RTL con un nuevo vídeo en la línea de bot con Zyra. Espero que me dejéis probaros unos minutillos para que veáis el vídeo y os echéis unas buenas retras. Así que nada, espero que os guste y dentro vídeo, a tope. Está poniendo pasiva, muy bien. ¿Quieres seguir la pasiva? 6 segundos. Pero se pone aleatoria la demostración. Joder, tío, cero ganks. ¡Hola! Sergio, no has visto nada de nada. Si alguno no os habéis dado cuenta lo que acabo de pasar, os lo dejo con cámara lenta. ¡No puedes pasar! Dale. ¡Bot! Ya la ha visto, joder. Puedes mirar para adelante. Sergio, ¿sabes qué está volviendo por detrás? Por detrás sí está apareciendo por el río. ¡Bot! 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 Yo no tengo ulti. Ya, mira. Es lo que me hace la puta la verdad. ¡Bot! 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 What the fuck, eso le ha dado, tío, lo has visto Vení, ¿sabéis? Te estás creciendo mucho, cariño Me la quita, tío Venga, venga, venga Es bueno, pues a Chile, muérete Pues nada, gente, como al final De la partida hicimos muchísimas Kills, y ahí Mogollón, he intentado sacar Las máximas posibles y nada Aquí os dejo una recopilación De ellas Dúste digna, no, tenía Ya estoy Han dado nada, juz Las codanas, no Este es un hijo de puta Y un payaso Me has quitado, tío Aguanta, aguanta, aguanta Aguanta Tengo ulti Tengo ulti Tengo ulti Tengo ulti ¿Dónde me ha hecho? Sí No, no puedo entrar No, no, no Tengo ulti Yo voy a matar No, no, no Me ha matado Tengo ulti ¡Mira, mira, yo! ¡Lleve la rampa! Espero que os haya gustado el vídeo, dadle al like, suscribiros y nos vemos en el siguiente. ¡Hasta luego!